hoy vamos a cocinar uno de esos platos que es una joya que no la conoce ni dios muy poca gente y que todo el mundo debería conocer porque son la leche hoy voy a hacer mi versión de los tostones alicantinos que no son más que maíz fresco frito y que es increíble el ingrediente principal es una mazorca de maíz fresca que tienes que quitarle toda la cobertura y quedarte con los granos para eso vas a colocarla en vertical y vas a ir cortando a ras con un cuchillo también podrías sacarle la piel y desgranar la mazorca granito por granito pero es mucho más lento y el resultado es prácticamente el mismo que si lo haces con el cuchillo y cuando tengas todo el maíz cortado enciendes el fuego a saco le pones un chorrazo de aceite de oliva virgen extra y empieza la primera de las cosas que son muy tradicionales todavía no viene la herejía y que me parecen alucinantes coges una rodaja gruesa de limón y la pones directamente en el aceite ojo con esto porque salta bastante en una tapa a mano y la cierras fíjate que el limón se tiene que ir tostando te das la vuelta y los trujas un poquito sacarlo del aceite coges todo el maíz y vas en el aceite ojo porque el maíz salta muchísimo ponle un toque de sal ve removiendo que no se queme con la tapa y hasta aquí la receta tradicional vamos ahora a hacerla viajar a la barra cógete una chistorra córtate un trozo le vas a sacar la piel tiras de arriba abajo sacas la piel te queda solamente con la carne y con esa especie de picadillo se lo vas a echar directamente a la sartén y vas a ir machacando un poquito la chistorra para que se vaya deshaciendo y mezclándose con el maíz y cuando ya lo tengas bien tostado lo echas en un plato te vas a poner un toquecito de ralladura de limón por encima y para terminar de darle la vuelta el toque gypsy vas a ponerle algo que le va a refrescar que lo va a hacer explotar que son las uvas córtate trocitos de uva bien madura y ves colocándoselos por todo el plato el tosto nets alicantino navarros gypsy style y y y ¡Gracias!